hoy estamos en la cantera gastro bar y con ellos inauguramos nueva sección comer en totana todo un placer tapas únicas y exclusivas que os aseguro tenéis que probar sí o sí así que vamos a ver con qué nos sorprenden hoy bueno pues inauguramos sección comer en totana todo un placer aquí en la cantera daros las gracias por eso por abrirnos las puertas de vuestro lugar pues muchísimas gracias a vosotros por venir a nuestra casa sabéis que vuestra casa a la misma vez está abierta para cualquier persona que quiera venir tanto de totana como de nuestros alrededores gracias a dios tenemos clientes de muy diferentes partes de la región incluso de fuera gracias a ellos nosotros estamos evolucionando día a día sin ellos no podríamos seguir trabajando hace cuánto que abristeis el local y cómo fue esa andadura de comenzar este nuevo negocio bueno la andadura principalmente fue porque tenemos un local muy emblemático en totana el cual estaba cerrado yo a mí me despertó la inquietud de hacer algo con él al final pues con amigos con gente que me aconsejó un buen equipo de trabajadores muy importante es muy importante pues llevamos a cabo el plan o la historia que queríamos que queríamos crear y cómo ha ido evolucionando a lo largo de todo este tiempo porque vemos que habéis ido innovando no y añadiendo pequeñas cositas tanto a nivel estético como de cocina la verdad que sí bueno la cocina que que el de miguel jose que siempre está innovando está cogiendo muchos productos de mercado yendo a ferias para ver cosas nuevas y luego el tema de la decoración también nos ayudan mucho los clientes que saben mis gustos y nos van trayendo detalles que vamos incorporando a la decoración o sea que al final el restaurante es un poco de todo el mundo que nos ayuda a a decorar tanto como en la cocina como como fuera el cliente acaba formando parte de el cliente ya es su casa como estábamos hablando antes al final se va nos conoce y conoce nuestros gustos y a la vez los suyos y nos va trayendo detalles que vamos incorporando para que sea siempre un poco más acogedos como me comentaba para lo que es innovar en lo que es la cocina en vuestros platos soléis visitar diferentes ferias de todos los lugares de españa correcto la verdad que nos gusta mucho conocer productos nuevos conocer proveedores nuevos principalmente para que el chef, nuestro cocinero que le gusta innovar mucho pueda tener un abanico grande de productos que poder trabajar pues si te parece vamos a ver que nos está preparando por allí por esta zona bueno estamos con el chef, ¿cómo es tu nombre? pues Manuel bueno encantada, cuéntame un poquito, ¿qué tenemos aquí? aquí tenemos un trozo del lomo de atún rojo hoy nos vais a hacer unas elaboraciones con esta pieza, ¿verdad? queríamos mostraros cómo se puede trabajar las diferentes partes del lomo del atún que hemos dicho que es una pieza de calidad, ¿verdad? la máxima calidad bueno pues cuéntame, ¿qué tenemos por aquí? así lo vamos nombrando un poquito vamos a empezar con un aperitivo que se vende mucho que lo va a hacer mi compañero Pepe, que él que la suele hacer en la sala perfecto, encantada que es un nomadito bueno, empiece a hacerla si quieres perfecto ahí, perfecto y contándome qué vamos haciendo, ¿os os parece? pues es una ensaladilla un plato típico de Murcia pero que le hemos intentado dar una vuelta que llevas ensaladilla, lo que se pueda decir sí, sin problema esto es un pan que es un pan de cristal luego la ensaladilla la hacemos con la parte más grasa del atún lo cocemos lo mezclamos todo los variantes también los encurtimos nosotros y luego en vez de la anchova coronando pues iría dos trocitos de lomo que va un poquito curado el sal ah, sí genial, espectacular y este plato está ya terminado está ya terminado y puedes encontrarlo aquí en la cantera, ¿verdad? cualquiera que nos esté viendo para todo el mundo perfecto, pues seguimos porque hemos dicho que tenemos tres elaboraciones sí aquí está otro plato bueno, esto ya tiene una pinta espectacular cuéntame se hace con la parte más magra del atún que es la parte atami en japonés o de cargamento aquí en España que es la parte más magra del atún la que menos grasa tiene sí le hacemos unos dados picantes lo hacemos con una salsa casera todo casero todo casero alga nori triturada un polín de aceite y sal y sal y luego esto saldría hacia el cliente por si lo quiere un poquito más picante que es una pasta de wasabi y chile en polvo que ya puede ir pues mojando mezclándolo mezclándolo o lo que sea y esto es el mismo pan que el de que el de la marinera que también da la corriente es decir, que vamos utilizando los mismos productos, ¿no? pero haciendo diferentes platos diferentes platos perfecto y seguimos por aquí ¿qué tenemos? y el último es la parte más grasa del rumbo del atún que sería la parte baja esto hemos hecho antes este plato este plato es la parte más magra y el de abajo es la parte más grasa genial y este plato lleva bastantes menos cosas porque queremos que que resalte sobre todo el producto sí, exactamente que se le saque sabor a lo que es el atún entonces solo llevaría un pelín de aceite que además le da un toque técnico, ¿verdad? sal y un pelín de sésamo caramelizado que lo hacemos nosotros le da un crujiente y también juega con el sal veo que eso que prácticamente todo lo hacéis vosotros todo intentamos que todo así 100% de todas las elaboraciones sean caseras al 100% este es el plato más sencillo que es pero para degustar lo que es la calidad de la cruz exactamente pues vamos a ponerlos por aquí si te parece los tres y cuéntame un poquito ¿qué otros platos podemos encontrar aquí en la cantera? en la cantera tenemos diferentes aperitivos como podría ser la marinera croquetas que también hacemos hacemos una croqueta fluida que no es la croqueta típica que está más líquida tenemos también carne trabajamos con carne de mucha calidad vaca rubia gallega diferentes denominaciones y además los jueves hacéis menú temático menú temático sí no es referente a un país siempre pero sí que intentamos mezclar para que la gente pueda también una degustación de algo diferente y también me gustaría comentar contigo porque hace una semana y media dos dos fines de semana ganasteis el primer premio en la feria Arco valorado en 500 euros con una tapa ¿qué era esa tapa? era una caprese versionada una ensalada italiana que con los mismos ingredientes que lleva la ensalada original la versionamos y aparte le metimos dos cositas diferentes que no se puede decir que no sí no se puede explicar y bueno esa tapa podrían venir a degustarla también aquí de momento no estamos haciéndola pero estamos o sea que si los clientes lo piden podemos hacer sí perfecto pues ya está ya solo nos quedaría probar un poquito a ver cómo están todos estos platos que tienen una pizza es tu misma perfecto muchas gracias bueno pues ahora sí que sí viene mi parte favorita que es probar estos platos ¿dónde pueden encontraros toda la gente que nos esté viendo hoy? bueno pues nosotros estamos en Totana en calle Maderera número 2 bajo y aquí esperamos a todo nuestro público y hasta esto es solo una pequeña muestra de todo lo que pueden degustar efectivamente una muy pequeña muestra de todo lo que tenemos para ofrecerles queremos que vengan a visitarnos y que descubran todo lo que es todo nuestro agradecido pues nada lindemos muchas gracias muchas gracias gracias a todos